Hola, soy Hideki Kamiya, director de The Wonderful One One. The Wonderful One's need you to help them save the Earth. Do your best. The Wonderful One's need you to help them save the Earth. And that's why you have a great job on this. The young Kamiya got his own console during his first year in high school. He also had a personal computer in the year with which he studied program. But in lugar of dedicating to this, he spent his time doing video games. He had a passion for the medium. Due to this, he had little time for his study and finally failed his first grade in high school. He most felt interest in his creation after reading a interview with the creator Masanobu Endo. Cuando se graduó de la universidad, se trasladó a su ciudad natal en busca de un trabajo en varias compañías de videojuegos, pero fue rechazado. Con el tiempo, Camilla recibió oferta de dos compañías de videojuegos, Namco y Capcom. En Namco se le ofreció el puesto de artista más que el de diseñador y por lo tanto eligió a Capcom, donde se le ofreció el puesto de diseñador de videojuegos. Empezó a trabajar en Capcom en 1994 y fue el planificador de la primera entrega de la saga de videojuegos Resident Evil. Es entonces cuando asumió la dirección, en el que se haría su debut como director de videojuegos, de una secuela que terminaría de definir un estilo empezado por su predecesor y que empezaría la carrera de Camilla con una explosión. Un juego que no necesita presentación, el survival horror que definiría una época. Unos personajes icónicos, un estilo visual que a día de hoy sigue manteniendo su carisma. Y es de los mejores ejemplos de esta década en los videojuegos de cómo transformar tus limitaciones técnicas en tus mejores bazas, como por ejemplo los fondos prerendizados o controles tanque. En esta secuela observamos ya el toque de Camilla, cuando vemos el claro aumento de la acción y los recursos para defenderte contra las monstruosidades de Umbrella, además de momentos emocionantes tanto jugables como narrativos, que además se entremezclan. Añadiendo además ese toque cinemático y hype a la historia que ya su mentor Shinji Mikami empezó a introducir en el original. A esto le añadimos dos campañas que dependiendo del orden del juego cambian a la siguiente. El llamado Zapping System, que hace que la rejugabilidad y sensación de un mundo vivo se disparen. Además contamos con Mr. X, llamado Tyrant realmente, que adeaba al jugador un villano más personal que te perseguía allá donde fueras. Aunque en este segundo juego era una simple ilusión ya que los puntos de aparición eran predeterminados. Hasta Resident Evil 3 no se vería esa premisa realmente explorada con Nemesis. Resident Evil 2 fue un éxito de ventas absoluto, así que, ¿cuál sería el siguiente paso de Camilla? Pues algo totalmente inesperado. Después de la finalización de Resident Evil 2 en 1998, el Team Little Devil comenzó el trabajo preliminar de una entrega de PlayStation 2 de la serie Resident Evil bajo la dirección de Hideki Camilla. La investigación y el desarrollo iniciales incluyeron un viaje a España para examinar los castillos como base para los entornos del juego. Su prototipo, sin embargo, fue una desviación radical de la fórmula de Resident Evil y el género de terror de supervivencia. Camilla reescribió la historia y cambió su premisa, basándose en la comedia divina, del poeta italiano Dante Alighieri. Tras ayudar a cimentar el survival horror, ahora Hideki crea un nuevo género, el hack and slash, que nos dará algunas de las mejores sagas conocidas. Al igual que los RPG, sus mecánicas se mezclarán con el ADN de otros géneros a lo largo de los años. DMC es un juego que, a pesar de verse en él su raíz de origen Resident Evil, fue un chute de adrenalina a la industria. Un juego en el que no solo hay que matar enemigos, debes hacerlo con estilo y disfrutarlo. Un personaje protagonista que trascendería al medio con su actitud y un tono que todos quisieron imitar. El mejor ejemplo que puedo dar del genio de Camilla es que en este juego, el mantener a los enemigos en el aire con combos, ya sean a espada o pistolas, fue incluido cuando desarrollando Onimusha, descubrió un glitch que hacía eso mismo. Y la decisión de incluirlo como mecánica muestra su capacidad de ver lo que puede hacer que un juego realmente sea divertido, sin descartar nada. Pensando en esa mecánica, y como todos los juegos suelen tenerla, ahí es donde se ve el impacto de IDK y Camilla en este medio. Tras trabajar en el diseño Resident Evil 0, era hora de que Camilla volviera a dirigir. El juego se anunció a finales de 2002 como parte de Capcom 5, una línea de 5 juegos de Gamecube que se lanzaron en ese momento para introducir nuevo contenido a la consola. Fue producido por Atushi Inaba. En su primera etapa de desarrollo, Beautiful Joe pasó a llamarse Red Hot Man, pero el nombre se cambió debido a conflictos de derechos de autor con la banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers. El equipo de desarrollo de Beautiful Joe inicialmente estaba formado por 6 personas que trabajaban en un plazo de 12 meses. A medida que avanzaba el trabajo, el tamaño del equipo crecía y el desarrollo tardó 21 meses en completarse. El juego fue concebido como un proyecto centrado en el personal, destinado a aumentar las habilidades de sus creadores, específicamente el director, Camilla. Inaba declaró, queríamos crear un juego desafiante, con imágenes impresionantes y una jugabilidad fluida. El objetivo de Inaba era combinar el tradicional tokusatsu japonés con los cómics estadounidenses. Los diseños de personajes creados por Komiko Suekane se inspiraron específicamente en los programas de televisión tokusatsu con trajes japoneses de los años 60 y 70, como Kamen Rider y Ultraman. Un juego gamberro y desafiante, gráficos cel shading, música enérgica y lo más importante, la actitud de Camilla. Un juego que en sus mecánicas de ralentización y aceleración del tiempo hacen que un simple beat'n'up se convierta en algo más. Algunos detalles curiosos gamberros inevitables en la producción de juegos de este hombre es que, por ejemplo, los jefes del juego se basan en los ejecutivos de Capcom, o que la animación de correr está basada en la suya propia cada vez que iba al trabajo. Tras tres años trabajando solo en la historia de secuelas de Beautiful Joe, llegó el momento de volver a dirigir. ¡Suscríbete al canal! Okami surgió a partir de un debate de ideas en Clover Studio, un nuevo estudio de Capcom que reunía a los grandes de esa compañía. Al principio se quería producir un juego que mostrara mucha naturaleza, pero no existía un concepto o una temática central. Tiempo después, Camilla creó una secuencia de vídeos de un minuto de duración donde aparecería un lobo corriendo por un bosque con plantas que florecerían alrededor. Camilla y otros compañeros de Clover procedieron a discutir ideas sobre el aspecto que tendría la naturaleza, y a partir de ese momento concibieron el prototipo inicial de Okami, que en palabras de Camilla, era increíblemente aburrido como para jugarlo. De esa manera se llegó al concepto final. Una característica distintiva de Okami es su estilo visual, animado con la técnica Cell Shading, reminiscente de una acuarela japonesa. Además, incorpora el denominado pincel celestial, una herramienta de posicionamiento en la pantalla que forma parte del sistema de juego, y que le permite al jugador interactuar con un pincel mágico en el juego. Cabe destacarse que algunos expertos de la industria compararon la interactividad de Okami con la de la serie The Legend of Zelda, un aspecto que cobra interés debido al fanatismo de Camilla hacia dicha franquicia de Nintendo. Okami es una gema de Clover que a pesar de tener varias versiones en HD a lo largo de los años, nunca ha tenido un impacto verdadero, lo cual es una pena debido a su calidad. Al menos su protagonista, canina divina, Amaterasu, sí ha conseguido romper la barrera de la cultura popular, y ha llegado a juegos como Marvel vs Capcom 3. Tras esto, Camilla no perdió el tiempo y se puso con su siguiente proyecto, uno que valenciaría el poco alcance de Okami. Bayonetta Bayonetta fue el tercer proyecto lanzado por Platinum Games, que fue fundado por ex empleados de Clover Studios. El desarrollo del juego se inició en enero de 2007. Según Camilla, el juego era completamente original, aunque se inspiró en la mitología escandinava y jugó a Devil May Cry 4 como referencia. El tema del juego es sensualidad y desnudez parcial, y los personajes fueron diseñados para estar a la moda. Camilla y la artista Mari Shimazaki pasaron más de un año para crear el diseño de Bayonetta. Ella diseñó el personaje principal para cumplir con la petición de Camilla de una bruja femenina moderna que use gafas y empuña cuatro pistolas. Como fanático de la música folclórica, Camilla nombró al conjunto de cuatro pistolas de Bayonetta en honor a la vieja balada inglesa Scarborough Fair y sus pistolas individuales, Parsley, Sage, Rosemary y Thime, homenajeando también así a Ebony y Ivory de Dante. Los dos, Camilla y Shimazaki, se decidieron por su concepto original para el personaje, a pesar del trabajo de más de un año en otros conceptos. Bayonetta emergió como una bruja de pelo largo y vestida de negro con un peinado de colmena, una representación moderna del tradicional sombrero puntiagudo, y gafas que Camilla presionó para dárselas, ya que quería diferenciar a Bayonetta de otros personajes femeninos y darle un sentido de misterio e inteligencia. Y siguiendo con la actitud de Camilla, cuando SEGA, que publicaba el juego, le dijeron que no le pusiera gafas al personaje, ya que no era lo suficientemente guay, no solo se negó, sino que le puso gafas a todos los personajes. Entonces, ¿qué nos trae el esta vez llamado Team Little Angels? Pues una obra maestra del género hack and slash que introduciría el tiempo bruja, una habilidad que te permitiría ralentizar el tiempo si es que llevabas en el momento correcto, revolucionando así otra vez el núcleo de este género. Un sistema de combate pulido, dinámico y combinable entre todas las armas, un apartado audiovisual incomparable lleno de imaginación, una historia épica y una protagonista tan poderosa y carismática que es un icono para las mujeres debido a que es ella la dueña de su propia sexualidad y la usa y disfruta a su favor. También traspasó la barrera de los grandes personajes, incluso llegando a aparecer como luchadora en Smash Bros. Ultimate. Tras esto, y todavía en Platinum, Camilla se puso manos a la obra otra vez, y esta vez en mi opinión nos trajo la que sería hasta ahora su obra magna. El desarrollo de lo que se convertiría en The Wonderful 101 comenzó durante la vida de Wii. La idea original surgió del presidente del Platinum Games, Tatsuya Minami, quien quería unir a un grupo de personajes de videojuegos populares o icónicos en un solo juego. Debido a que diferentes jugadores preferirían ciertos personajes sobre otros, la idea de verse obligados a jugar como ciertos personajes en varios puntos del juego fue rápidamente descartada. En cambio, todos los personajes aparecerían en pantalla a la vez para que el jugador pudiera elegir entre ellos en cualquier momento. Platinum Games inicialmente pensó en usar personajes propios de Nintendo, que trabajarían juntos para superar obstáculos. Pero cuando se presentó la idea de Nintendo, cuestionaron cómo la mecánica llegaría a un juego completo. El director, Camilla, también dudaba de que los elementos en conflicto de los diferentes personajes de Nintendo pudieran colocarse con éxito en una fórmula consistente, como en la serie Super Smash Bros. La lluvia de ideas se suspendió mientras trabajaba en otro juego, pero cuando el progreso en ese juego se detuvo un año después, se reanudó el trabajo en The Wonderful 101. Camilla decidió usar el tema Henshin, Transforming, con un grupo de 5 héroes originales que podrían unirse y transformarse en varias armas. Pronto el grupo se expandió a 100 héroes, y sería un exclusivo de Wii U, debido a las funcionalidades del mando. Años después se traería remasterizado al resto de consolas con los controles adaptados, siendo esta su versión definitiva. Un juego que parece el hijo que tendrían Bayonetta y Pikmin en términos jugables, en el que tus armas han de ser dibujadas en el campo de batalla, creando un cóctel explosivo en el que se ve la maestría de este equipo a lo largo de todos sus años. Pero The Wonderful 101 va más allá. Un juego con una pasión y un cariño que roza la locura. Las constantes referencias a juegos clásicos que Camilla suele introducir en minijuegos, en anteriores proyectos, aquí son secciones completas que dan variedad y color. Y eso sin hablar de la increíble escala de este juego, y unos niveles de hype brutales, contando este juego con unas de las mejores horas finales en un videojuego jamás creados. Es el juego que más os recomiendo de este hombre, pues es una carta de amor a los videojuegos en sí. Tras esto, el siguiente paso para Camilla sería uno de desgracia. Este proyecto se presentó incluso antes de Bayonetta, pero debido a las circunstancias empezó a trabajar en él tras The Wonderful 101 en el año 2013. Camilla consideró el juego como una nueva experiencia para el estudio, ya que era algo en lo que nunca habían trabajado antes. El estudio esperaba poder crear un juego cuya jugabilidad hubiera sido diferente a cualquier otro juego desarrollado previamente por Platinum. Camilla lo describió como un gran desafío para el estudio. Sería un exclusivo de Microsoft y, según él, la acción y los reflejos al estilo de Bayonetta no serían el foco central del juego, pero prometió que el combate del juego permanecería a la calidad que siempre han definido los juegos de acción de Platinum. El equipo puso más énfasis en los gráficos y la calidad visual para crear un juego que fuera fotorrealista. También diseñado para ser más accesible para los nuevos jugadores y el equipo esperaba que el estilo de fantasía del juego pudiera alcanzar a una audiencia más amplia. Scalebound sería el primer juego de rol de acción desarrollado por Platinum. Camilla describió el juego como un sueño hecho realidad para él, ya que siempre había creído que era un juego en el que los dragones fueran los compañeros de los jugadores en lugar de los enemigos. Para darle un giro al mundo del juego y evitar que fuera demasiado atípico, el equipo presentó a Drew, un joven que viene del mundo moderno para contrastarlo con el escenario de fantasía del juego. El vínculo entre el protagonista del juego y el dragón no estaba planeado originalmente. La visión original de Camilla era tener monstruos luchando entre sí. Sin embargo, decidieron agregar eso más adelante porque querían aumentar la participación de los jugadores en el juego. Para abordar el problema de tener dos personajes principales en un juego, centraron la historia en Drew y la jugabilidad en Zuban, el dragón. Camilla citó como inspiración el juego de rol de acción de 1987 Dragon Slayer y también Sorcerian, incluyendo sus temas de fantasía, monstruos gigantes, diferentes escenarios, posibilidades expansivas, toneladas de aventuras y enemigos como un jefe de Hydra y muchas cosas increíbles más, además de dragones. También citó el lanzamiento de 1987 de Hydra 3 para la PC 8801 MA, que era un juego de rol de acción. Y señaló la influencia de su diseño de juego hardcore, así como los dragones del videojuego de rol Dragon Quest. El juego tendría también un multijugador online para cuatro jugadores. El juego fue presentado en el E3, pero retraso tras retraso, en enero de 2017, el juego fue cancelado. Reflexionando sobre la cancelación del juego en mayo de 2019, el director del estudio Platinum, Atushi Inaba, dijo que no fue fácil ver a Microsoft recibir críticas por la decisión, ya que sintió que ambas partes fallaron y que, en última instancia, el juego no lo consiguió y no hicimos todas las cosas que teníamos que hacer como desarrolladores. En febrero de 2020, Inaba dijo que si bien Skybound sigue siendo una propiedad intelectual total de Microsoft, Platinum Games querría volver a ella si tuviera la oportunidad de hacerlo. Tras este palo, Camilla siguió supervisando proyectos en la compañía hasta hace muy poco tiempo, en el que se anunció su nuevo proyecto. ¡Suscríbete al canal! El que será el final de la trilogía comenzada por Beautiful Joe y seguida por The Wonderful 101 ahora acaba con este proyecto. Camilla comenta Si bien Beautiful Joe y The Wonderful 101 eran juegos de acción pura, este no será así. Por supuesto, cualquier juego que haga incluirá elementos de acción cuidadosamente diseñados, pero esto no será simplemente un juego de acción. Habrá mucho más que eso. El creativo nipón comentó que el shtick de héroe gigante es muy popular en Japón, pero no quiere acotar el éxito y recepción del juego, por lo que muy probablemente no será un título de nicho orientado al mercado asiático. No obstante, Camilla aún no ha decidido este asunto. El jefe de estudio Platinum Games, Atushi Inaba, tuvo unas palabras en referencia a la fecha de lanzamiento del juego, comentando que Project G llegará a la presente generación, pero también a la nueva. Un juego que pinta que tomaremos el control de un héroe en una lucha contra Kaijus. Sea lo que sea, estaremos ahí para averiguarlo y disfrutarlo. Tras este viaje por el trabajo de Camilla y dejando miles de cosas en el tintero, tanto de los juegos como de él, como que nunca hace secuelas y siempre busca algún concepto nuevo que explorar, o su energía y personalidad que se tramite de una manera brutal a través de sus juegos. Un autor que realmente sabe explorar el medio y que cuenta las historias a la vez que nos divierte, poniéndonos al control de grandísimos personajes. Un hombre que a través de su trabajo vemos cómo ama los videojuegos al igual que nosotros. Y Deki Camilla, el rey del hype. ¡Suscríbete al canal!